Me ha abierto la puerta, hijo de pipi No, 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 no ¡Que no me abras la puerta! Ay, que me cago Esto es muy estresante No puedo Y si me vas a ver para afuera Estoy sudando, ¿eh? Ay, por favor Que acabe esto ya, por favor ¡Qué tortura! Hostia puta Mira, mira, se la está abriendo a Ciro Se la está abriendo, está abriendo celdas Ay, Dios, no me lo creo, o sea Ciro, me he cagao Me ha abierto la puerta un par de veces Ciro, me he cagao ¿Tiene que te la abierto? Me ha...